¿Cómo puedo ayudarte? Ok, tengo mucha curiosidad por... Bueno, ya he estado en el quiropráctico una vez hace muchos años Y sentí mucho alivio en la primera sesión que fui a mi ajuste Pero bueno, quiero continuar acá en Ecuador Y especialmente en Manta no había encontrado, creo que no había un quiropráctico Entonces estoy súper contenta porque ahora lo encontré a usted Y tengo buenas referencias también Ok, tienes buenas referencias O sea, referencia a través de las redes Y vi pacientes bastante contentos con el resultado Y también quería traer a mi hija Porque no tenía conocimiento que los niños también necesitaban O podían tener ese tipo de tratamiento Ya, qué bueno Entonces, Naya tiene 10 años, es mi hija Y necesito pues también que usted la vea para poder... Ok, muy bien ¿Cómo estás ahora con tu salud? Bueno, sufro de bastantes migrañas También siempre tengo tensión en esta parte Recibo masajes, pero a veces siento que el masaje te quita por un momento tal vez el malestar Pero no es como que es... Yo siento que algo está mal ahí, ¿sabes? Siempre tengo como molestia en la parte del cuello Un poco en la parte baja de la espalda Entonces, por eso ¿Sentís algo que está fuera del eje? Sí, sí No está lineada No está listo No está listo Aquí hay uno. Ok voy a mirar tus cerebrocales para ver cómo están. Aquí está dorsal dos. A ver, aquí está. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un poquito de las cerebro. Ahí está. Un poquito de las cerebro. 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 Ok, 1, 2, 3. Eso también, realmente bien ahí. Eso, más, más más. Ahí está. Estirar. Bien. Me siento súper alivio. Ha, ha.